Las vitrinas que componen la sala del ostracismo vienen de la exposición Rojo Indio. Básicamente se componen de pinturas, de cerámicos que pertenecen a las culturas precolombinas, peruanas, pero que ahora mismo son parte de colecciones españolas. El Museo del Ostracismo refiere de alguna manera a este no lugar, a este lugar de no pertenencia, pero que además dentro de una vitrina recurren a esta manera que tenemos de organizar las cosas casi como poniéndolos en un nuevo lugar de origen, como buscando esa verdad que tal vez en ese contexto se vuelve un recorte. La pintura tridimensional de este objeto que no está, es solamente una especie de, bueno, como si fuera una pintura, como un retrato del objeto, pero también desaparece en un momento cuando ves ese perfil en la vitrina, de tal manera que es como una suerte de fantasma, para que en ese mismo recorte, cuando giras, ya no ves este objeto reconocible, sino que ves solamente una silueta que ha perdido forma, que ha perdido color, y en donde solamente lees una palabra, estas palabras en el entorno de las diez vitrinas crean como una especie de genealogía de cómo se ha denominado al poblador latinoamericano desde la conquista, desde el gran error de llamarnos indios, hasta, erradamente también, por el tipo de organización social que pareciera ligado al comunismo, cuando no tiene nada que ver, es más un sistema de comunidad, llamarlos rojo, ¿no? Por eso esta relación del rojo indio o del indio rojo que remite a este permanente error que desde Occidente tenemos al denominar a todo ello que no encaja o que pareciera que va en contra de nuestros sistemas de progreso. ¡Gracias!